Muchas gracias Mercedes, buenos días Gustavo todavía, Mauricio González de Pudim Deportes, gracias por tomar la pregunta y el tiempo. Gustavo, ese día en el Azteca cuando enfrentaron a Cruz Azul, ganaron, siendo una gran noche para ustedes y la misión poblana que también hizo el viaje a la Azteca. ¿Crees que nuevamente se puede repetir esa hazaña, una noche tan bonita para ustedes en el estadio Azteca? Gracias, Gensito. Buenos días Mauricio, buenos días a todos, creo que sí, creo que sí, nosotros venimos trabajando muy bien, estamos haciendo un inicio de torneo muy bueno, sabemos cómo es difícil el torneo y si empiezas mal acaba después tendo que correr atrás y como nosotros estamos haciendo grandes partidos, grandes jugadas, yo creo que sí, puede pasar de nuevo, como como el partido del torneo pasado, pero claro, respetando siempre a Cruz Azul, sabemos que es un gran equipo, pero creo que sí, creo que sí podemos hacer un gran partido y volver a hacer este día histórico. Gracias Mauricio, Alan López, adelante por favor. Hola Gustavo, buenos días, casi tarde, preguntarte cómo te has sentido en esta evolución desde llegada a México, es decir, de jugar como un extremo, ahora un lateral y debemos que le das otra variante al juego de fuera de la Franca, cómo te has sentido ahora experimentando jugando con esa posición del campeonato. Buenos días López, muy bien, me siento muy bien porque en Brasil ya tenía hecho algunas veces esto y como llegué de extremo y ya tenía una característica así de regresar para marcar y como también nosotros jugamos en una formación que facilita un poco esos extremos que regresan para marcar y llegan a ataque también. Entonces yo creo que con mis características y con la formación que jugamos en 3-5-2, yo creo que eso ayuda también y me siento muy cómodo. Gracias Alan. Ricardo Ruiz, adelante por favor. Gracias Meche. Gustavo, te saludo con gusto. Me gustaría preguntarte sobre la forma en la que recibe el equipo de la noticia de Fernanda Vestiguieta sobre la decisión prolongada, porque la verdad es que me imagino que ustedes, pues el buen trabajo colectivo obedece a que se sienten como un grupo, una familia básicamente. Entonces, pues como lo suspira a trabajar por él o como fue que el equipo se puso por delante de esta situación para seguir trabajando independientemente de que es prácticamente un hermano o un grupo que termina prendiéndose prácticamente el torneo. Hola Ricardo, bueno, es una lástima, nos deja muy triste por lo que pasó con Fer y como usted mismo dice, nosotros acá tenemos un grupo muy bueno, una familia misma que el día de entrenamiento ese nos dejó muy triste porque sabemos lo que trabaja, lo que venía haciendo para el equipo, un jugador que siempre quiere aportar mucho, siempre nos apoya, los más jóvenes, nosotros. Entonces, nos deja triste pero tenemos que seguir adelante, sabemos que eso puede pasar con cualquiera y es más un alento ahí para nosotros en partido de Cruz Azul para ganar por él. Muchas gracias Ricardo. Siguiente pregunta, Saúl Tellez, por favor. Gracias Meche. Gustavo, buenas tardes. Saúl Tellez para el otro titular. Se viene un calendario pesado para el Puebla. Gustavo, muchas veces le preguntamos al técnico cómo se siente con ese calendario, pero cómo está el ritmo de exigencia con el profesor ¿Cuál es el arcabón ahí entre los jugadores ya que son demasiados partidos en tan poco tiempo? Bueno, es un poco fuerte de lo normal de acá en México. Yo ya estoy acostumbrando un poquito porque en Brasil tenemos muchos partidos de miércoles, sábado, martes, entonces yo ya estoy un poquito acostumbrado. Pero sabemos que es muy difícil, trabajamos mucho en la pretemporada justamente para eso, para que cuando llegaste a esas fechas, fechas dobles, ahí estábamos preparados y los entrenamientos han sido muy fuertes también. Yo creo que el Moná, el preparador físico, ha hecho un buen trabajo y yo creo que vamos a llegar bien en todos los tres partidos ahí que vienen. Gracias, Saúl. Última pregunta, Orlando Castellán, por favor. Gracias, Mercedes. Muy buen día, Gustavo. Buen día. Para todos, Orlando Castellán, el centro de partidos de deportes. Gustavo, ¿qué tan complicado va a ser el partido del fin de semana contra el Corte Azul sino que si a hoy los intérpretes de deportes favoritos se les ha dado esa cancha en el Estadio Azteca, ganan la Cruz Azul, han sacado buenos resultados. ¿Cómo ves el partido para el fin de semana? Bueno, es un partido muy difícil, ¿no? Sabemos que enfrentar Cruz Azul en su cancha es un partido muy difícil para todos. Pero yo creo que, como dije, venimos trabajando muy fuerte, hicimos un gran partido en esos tres partidos, no solo por el resultado, sino por la creación, todo lo que venimos construyendo. Y yo creo que si mantenemos esto y trabajamos firmes en partidos, yo creo que va a ser un gran partido para los dos lados, pero yo creo que podemos salir con la victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!